Tenemos alguna que otra novedad del mundo Funko, por lo menos anuncios oficiales no hay muchos. El viernes anunciaron o revelaron estos de la TargetCon. La TargetCon es el 19 de febrero, así es como brillaría ese paquete de dos de Star Wars. La verdad que son moldes que ya existen, solo que acá los metieron en un paquete y les pusieron estos detalles glow. Así que de momento tendríamos todo esto que va a ser exclusivo de la TargetCon. En esta imagen vemos todo y podemos notar que aparece algo que no habíamos visto antes. Sería este paquete de dos de Five Nights and Freddy's, con Balloon Freddy y Balloon Bonnie metálicos. De esa imagen con todas las exclusivas de la TargetCon se dejó ver este Munchlax en persona. Podemos ver que es una figura de 10 pulgadas. Otro que se dejó ver y va a ser exclusivo de este evento sería este Doctor Strange. Esta figura ya había salido hace un par de meses con el sticker de tienda, pero bueno, ahora le cambiaron el sticker y va a ser exclusivo del evento de Target. Por otro lado, hoy Funko habilitó para comprar en la Funko Shop este Spiderman de Tom sin la máscara. De la mano con este Spiderman de Tom, hoy habilitaron unos cuantos también a la Funko Shop. Me refiero a figuras exclusivas de otra tienda. Por ejemplo, tenemos al Green Goblin de Boxlunch, el paquete de tres de Amazon y el paquete de ocho de Walmart. Hace dos o tres días habían habilitado este Darkwing Duck para comprar en la Funko Shop, pero de momento está agotado. Se dejó ver en persona este Obi-Wan de la serie animada Clone Wars. ¿Esto será un guiño de que se viene una nueva tirada o solo lanzarán este? No recuerdo si ya habíamos visto alguna foto en persona de esta nueva Nezuko corriendo, pero bueno, así es como se ve. Esta ya está disponible para comprar en Boxlunch. Hoy se dejó ver este exclusivo de la Funko HQ. Podemos ver que es pie grande, pero en versión Blacklight. Este molde ya existe. Acá podemos ver cómo es el Blacklight bajo la luz ultravioleta. En la propia página de Coca-Cola, hoy habían habilitado este Funko Pop de la tapita de Sprite, pero como podemos ver, ya se agotó esto. En cuanto a rumores o filtraciones, tenemos unas cuantas cosas. Creo que la mayoría ya lo hemos visto antes. Creo que de Peaky Blinders no habíamos visto esta lista tan detallada. De Yu-Gi-Oh, creo que solo habíamos visto filtrado a Kuribo, que va a ser Floquet y Glow. Joey, Zeto y Yami ya tienen versiones Funko Pop. Imagino que cambiará el molde si es que salen estas filtraciones. En esta imagen lista podemos ver que aparecen algunos de Michael Jackson, que ya hemos visto también en listas anteriores. En la nueva serie de Ahsoka vamos a tener entre 1 y 6 Funko Pops. Entre estas filtraciones también se encuentra esta imagen de Naruto Shippuden. Tenemos un Moment y después puro Funko Pop. Entre los demás Funko Pops, dos por lo menos especifican que van a ser de 6 pulgadas. De todo esto, de momento por lo menos no hay una fecha aproximada de cuándo se pueden llegar a anunciar o salir. Algunos filtradores sí confirman que lo que vienen siendo estos Pops de Naruto pueden llegar a salir para octubre de este año 2023. Comentan que se viene un Pop de Cocaine Beer con sangre. Esta película en teoría se estrena ahora en marzo. Entre las filtraciones también tenemos esta imagen de Aquaman, la próxima película. Hay unos cuantos Pops y también sodas. Lucas Films confirma que van a salir Funko Pops de Indiana Jones, la nueva película. Recuerdan que hace más de un mes quizás habíamos visto que se venía una nueva convención o evento. Este evento donde va a participar Funko. Yo tenía altas expectativas por los exclusivos Funko Pop. Pero según se deja ver acá son todas figuras que ya existen, solo que les ponen su sticker, el sticker de la convención. De momento en cuanto a Funko Pop para este evento no mostraron nada nuevo. Otro que se dejó ver más o menos, ya que le da mucho el reflejo de la luz, sería este Spiderman de No Way Home. La versión Diamond Collection exclusivo de la TargetCon. Otro que se dejó ver en personas, este Baby Rocket normal. De este si no mal recuerdo habíamos visto una versión Flocket exclusiva. Ya para ir cerrando tenemos esta filtración de la próxima película de Flash. Podemos ver que hay de todo un poco y la wave va a ser bastante grande. Imagino que de esta caja sacaron lo que es la foto de la parte de atrás para ver todas las figuras. En fin, de momento diría que eso es todo por ahora. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció todo esto. Ahora sí, yo con esto me despido. Un saludito para todos y hasta luego.